buenas cómo les va bien espero que estés yendo bien y bueno en este vídeo particularmente vamos a hablar de AMD versus Nvidia bien vamos a hablar de Radeon versus GeForce bien ok vamos en principio vamos a explicar cómo funcionan cada uno de los modelos de mercado de cada empresa bien el sistema de distribución de Nvidia funciona de siguiente forma o de GeForce funciona de siguiente forma una generación una arquitectura bien en cambio por el lado de AMD es un poco diferente por el lado de AMD tenemos una arquitectura que actualmente se llama GCN bien Graphic Next Core bien o gráficas de nueva generación que tiene viene se viene haciendo cada hace bastantes años bien actualmente estamos por la quinta generación si no recuerdo mal bien pero es siempre la misma arquitectura lo que se hace particularmente es se va puliendo esa arquitectura se van bajando los nanómetros se van puliendo los relojes se va mejorando pero siempre la misma arquitectura por el lado de Nvidia pasa o sea para el lado de Nvidia es diferente de Nvidia saca una arquitectura y esa arquitectura saca todas sus su generación se puede trabajar en otra arquitectura y empieza de nuevo bien empieza con otra serie diferente bien y ahí está la diferencia como normal es que por lo general de Nvidia tenemos saltos generacionales bastante marcados bien en por el lado de Ati por el lado de radio no sea de AMD no suele pasar tanto bien en AMD puede pasar que por ejemplo que una gráfica tope de gama de Ati por generación hacia atrás sigue teniendo prácticamente el mismo rendimiento que una gráfica tope de gama o de gama más o menos de a día de hoy bien con sus limitaciones no con quizás con un consumo de energético un poco más elevado con capaz que menos VRAM o cosas por estilo pero no hay saltos tan generaciones tan tan altos bien por ejemplo una fury una rx una una r9 fury de md tiene el mismo rendimiento que una 580 por ejemplo que prácticamente el mismo rendimiento que una 580 de 4 gigas bien y es una gráfica salió hace tiene tres generaciones desde atrás bien obviamente hay cosas que no bien incluso por momentos de hecho tecnológicamente es mejor la fury que la rx 580 porque porque la fury tenía memorias hbm hbm son memorias más rápidas que la gdr5 eso es la que utiliza la 580 por ejemplo entonces una gráfica de hace tres años o sea que salió en el año 2015 casi cuatro años a nivel tecnológico es más avanzada que una 580 actual por ejemplo eso en el bien no suele pasar bien por eso mucho más complicado al momento de hablar de gráficas en envidia versus gráficas a md es complicado es mucho más complicado bien vayamos por el otro lado por el lado de nvidia en envidia suele hasta si no mucho tiempo hasta hace un tiempo atrás hasta la generación 800 hasta la generación 700 lo que tenía era que sus gráficas nuevas o sea sus gráficas de gama más bajas eran refritos básicamente bien vamos podemos ver que por ejemplo en la serie hay un procesador gráfico que se utilizó en la serie 400 se usó en la serie 400 se usó en la serie 500 se usó en la serie 600 y en algunas gráficas la serie 700 bien claro obviamente las gráficas de gama media gráfica de gama alta si tenían una estaban en la nueva arquitectura bien lo sea en este caso las las 660 las 670 las 680 las 690 estaban basadas en la nueva arquitectura anterior básicamente era un referente a la generación anterior bien eso en la octava generación cambia eso en la novena generación ya no es así en una generación son todas gráficas a partir de una generación son todas gráficas hechas bajo ese mismo proceso una arquitectura nueva una nueva una generación nueva completa bien ok para que se entienda más o menos digamos de esta forma los llevaríamos al terreno de videojuegos cuántas veces hemos visto un videojuegos bien que a día de hoy lo más normal en un juego triple a es que un juego triple a tenga un un engine propio no un motor propio no bien el caso más notorio podríamos nombrar por ejemplo y yo podría nombrarles es doom bien doom cada vez que sale un juego nuevo de doom o sacan un engine nuevo sacan un engine nuevo lo programan desde cero y sacan un juego nuevo cuando va a salir el próximo doom reescriben el o sea hacen un motor nuevo y empiezan a hacer el juego de doom nuevo bien por el otro lado tendríamos digamos acaso por eso sería por la gente de nvidia por el lado de me tendríamos aquellas personas que utilizan motores gráficos como por ejemplo en este caso un motores y con con gui como podrían ser un río al unity u otras cosas no yo por ejemplo yo si voy a hacer un juego en unity hago empiezo empiezo haciendo juegos muy sencillos y voy subiendo el nivel hasta que veo que bueno da llegué al tope esto lo máximo con la con esta versión que yo tengo ahora de unity es lo máximo que puedo lograr no lo mejor que puedo lograr después de eso sí ahí me hay verés y me planteo si cambio a una versión nueva y un tío se cambió a otro motor bien eso es particularmente lo que hace amd amd va va bien va evolucionando de poquito hasta que llega a un límite bien actualmente todavía las tecnologías gc n de automóviles gc n de de amd todavía no llega a su límite bien esa sería la diferencia bien ok el siguiente paso tendrán en cuenta los los precios particularmente no vamos no lo vamos a hablar porque a día de hoy las tecnologías los precios varían demasiado y de hecho por lo general lo que están en el mismo de el problema con los rangos de precios es que tú soles medir el precio o sea la calidad en base al precio y yo particularmente por ahí no paso bien ok entonces vamos a ver lo siguiente que tendríamos a decir es para qué están para qué están orientadas para qué tipo público están orientadas las gráficas de cada una de estas marcas bien estamos hablando de la marca de la radio y de la shift force por lo tanto aquí no vamos a aprender ni la escuadro ni las radio en pro bien que la radio en pro son el equivalente a la escuadro en nvidia bien ok a día de hoy él está la tenencia está bastante marcada bien a día de hoy por las tecnologías que utilizan y por las o sea para la tecnología que agregan y por la compatibilidad que quedan nvidia se ha centrado mucho más en la parte de videojuegos o sea la shift force de nvidia se ha centrado mucho más en la parte de videojuegos y en la parte de en la parte de desarrolladores desarrolladores no de creadores de contenido bien o sea sus gráficas están basadas para jugar y además de para jugar las gamas más altas te permiten jugar hacer render de video te permiten hacer streaming bien tanto es así que de hecho las rtx agregan actualmente se puede utilizar los tensores cores esos nuevos gráficos esos nuevos núcleos que trajeron y se pueden utilizar para para hacer stream usando veces por ejemplo no en no bs y en otros programas no pero particularmente ese no es el más bien eso será por el lado de nvidia viene bien centrado por ese lado bien debido lo que tiene particularmente es que saca tiene un sistema de lanzamiento de drivers que es muy 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 marcado la droga de forma muy rápida y cada vez que van saliendo juegos nuevos los tripleas o juegos que son muy populares nuevos nvidia va sacando nuevos drivers para compatibilidad o para tener mejor rendimiento de esos juegos bien bien por el lado de md es totalmente diferente bien amd en los últimos años siempre se ha basado en fuerza bruta bien las gráficas de los últimos años de amd tope de gama han sido tenido mucha fuerza bruta bien la vea 64 tiene una fuerza bruta impresionante que no la 1080 o sea que la 1080 no tiene nada que envidiar la 1080 o la 1080 y en coloque es fuerza bruta bien detalle es que a día de hoy amd no no tiene una cantidad de títulos que corran que estén patrocinados por 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 ellos mismos entonces ellos se centran en sí mismo en tener sacar la gráfica lo mejor que puedan tratar de con drivers ir parchando un poco la compatibilidad porque al fin y al cabo es así y en este caso pero eso se centra más que nada en la parte de desarrollo bien a día de hoy hay en dentro del mundo por ejemplo dentro amd se ha metido bastante con lo que es software libre tenemos a a día de hoy tenemos a diferencia a ver explicamos una cosa nvidia utiliza algo que se llama CUDA bien tiene una tecnología apretada se llama CUDA CUDA CORS bien que te permite le permite a ciertas a las empresas utilizando ese CUDA CORS poder acelerar la aceleración por hardware bien por el lado de amd 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 prefirió hacer utilizar lo que se llama OpenCL bien que es una librería gratuita es una librería open source bien que que utiliza tanto CPU como GPU bien utiliza ambas cosas usar la CPU y la GPU para hacer renderizado bien pero es una librería gratuita bien y además en los últimos años en los últimos años amd está apoyando algún proyecto que se llama open GPU básicamente es que libera parte del código o de los drivers privativos de amd de cómo funcionan por internamente cómo controlar internamente una gráfica de amd bien y eso está está disponible para los desarrolladores para parte de desarrollo de o sea para desarrollo de videojuegos no entonces por ese lado lo que es a nivel de software libre está por ese lado también además también de hecho de que los últimos tiempos también ha apoyado a páginas a proyectos libres como blender por ejemplo blender tiene un apoyo tanto desde el punto de vista de desarrollo como apoyo económico también de parte de amd bien y particularmente ya digo incluso a día de hoy yo pienso que a día de hoy la mejor opción para utilizar software libre en linux es utilizar amd porque los drivers libres en amd son muy buenos bien los drivers libres de amd son muy buenos bien y dentro de la comunidad del software libre quizás a las personas que no están intermitidos pero dentro de la comunidad del software libre está muy bien visto el hecho de que cuando tú tienes un sistema operativo basado en linux o cualquier sistema operativo libre no utilices código privativo bien no utilices ningún código propietario bien entonces está muy bien visto entonces amd aposta por eso ayuda ayuda a tiene liberó un parte del código y a día de hoy los drivers libres de amd tiene un rendimiento brutal tiene un rendimiento muy bueno más allá de que los drivers a día de hoy los drivers propietarios de amd sean malísimos los drivers libres funcionan muy bien bien entonces amd aposta por ese lado apostó por lo más por el parte del software libre más por la parte de ayudar a ciertos desarrollos bien el hecho de blender el hecho de salido open gnu bien perdón gpu open bien entonces son modelos de mercados muy diferentes bien porque ya digo particularmente no tienen amd no tiene tecnologías propietarias propias como tienes como si tiene nvidia bien pero que le pueden dar un estatus mayor en videojuegos pero lo que si tienes es un buen rendimiento bien detalle es que con el rendimiento brutal potencial que tienen las gráficas amd si estuvieran bien optimizadas tendrían podrían tener un rendimiento mucho mejor en juegos de que ya tienen bien parte de la o sea parte de la ventaja que tiene digamos esta forma mucha de la ventaja que tiene en el día es primero que nada la popularidad o sea el hecho de que mucha gente compra en el día entonces qué pasa la parte de desarrollo implica por viene por ese lado si todo el mundo usa en el día yo tengo que optimizar el juego para que funcione bien en la vida bien la popularidad es una gran ventaja y además también el hecho de la fin y al cabo es también tiene potencial gráfico pero no que eso no quita que hay medio tenga potencial gráfico me tiene potencial gráfico solo que no tiene aparte de tanta pobreza no tiene un mercado tan grande entonces es como que no está muchas empresas desarrolladoras no la ven de la misma forma algo parecido pasó en su momento con app con con ryzen pero en ryzen llegó un momento que le tuvieron que empezar a dar corte porque a día de hoy los ryzen vende muchísimo entonces a día de hoy cada vez lo cuesta más optimizadas para ryzen porque están ganando culto de mercado y día a día de hoy incluso tienen más ventas o tiene una cantidad de ventas muy muy buena que es comparable a intel incluso por momentos es hasta mejor que me intel bien ok y ya más o menos para ir redondeando en cuanto a esta esta parte es una cuestión de opinión totalmente personal y día de mañana yo tengo que comprarme una gráfica me voy a comprar por todo más o menos lo que estoy estoy explicando ahora particularmente yo por el que es esmerc o por lo que es la a nivel corporativo yo me inclino más para md bien por qué porque primero que nada yo digo particularmente el hecho de del rendimiento bruto bien rendimiento bruto quizás en videojuegos no se nota pero el rendimiento bruto cuando vamos a parte de productividad si se nota bien cuando yo estoy haciendo un render de vídeo en en algún editor que utiliza opencl o puede ser en este caso en este caso sony vegas utiliza opencl adobe premier utiliza opencl bien o sea tiene tiene opción de cuda pero también tiene opción de opencl bien y en este caso en mi caso particularmente yo utilizo software libre se utiliza linux y utilizo programas libres como puede ser blender también utilizo también utilizo handbrake utilizo otros programas otros otros programas por estilo que son de software libre bien en donde md ha aportado en su momento y el rendimiento es bastante bueno y también el hecho de linux de los drivers libre linux o sea que por mi lado es a día de hoy si tengo que ponerme a medir las cosas a mí me conviene mucho más comprar una gráfica md porque está mucho más enfocado a lo que yo preciso bien yo quiero jugar sin mi parte por mi parte también pretendo jugar pero talla es que yo no voy voy a jugar no voy a comprar como toda la gráfica yo no va a ser únicamente para jugar bien entonces no es únicamente para jugar como es únicamente para jugar me va a enfocar únicamente en jugar y no lo me enfocar en particularmente en hacer streams o algunas cosas de esos que obviamente también me sirven me va a servir el hecho de tener una gráfica como aunque no sea su punto fuerte igualmente sirven bien se entendió lo que yo no yo como yo no me voy a buscar únicamente jugar tengo que pensar también eso que es una gráfica que me sirva tanto para jugar como para productividad y yo creo que a día de hoy las gráficas con mejor rendimiento para productividad son las amd bien y también además también tiene un buen rendimiento a nivel de gráfico para jugar bien y bueno eso sí sería todo nos vemos en la próxima hasta luego hasta hasta luego